Continuamos situados en Ancash, esta vez señores con información en vivo 9 de la mañana con 32 minutos estamos ya con Raúl Barbarán. Raúl, muy buenos días, adelante. Gracias compañeros en Estudio Central, nosotros nos encontramos en lo que es la carretera regional que va hacia la zona de los Conchucos y justamente en lo que es el ingreso a la zona de Chavín en la provincia de Guari vemos cómo se está afectando día a día este tramo debido a derrumbes, como vemos los derrumbes en esta zona en esta época de lluvias, son continuos y en estos momentos vemos cómo la vía de dos carriles prácticamente ha quedado un carril debido al último derrumbe que se ha dado en las últimas horas Maquinaria ha procedido a limpiar uno de los carriles para que puedan seguir el paso tanto los buses, los vehículos que transitan por esta zona cabe indicar que esta es la vía que va hacia todas las provincias de la zona de los Conchucos este es el panorama a esta hora, la vía está restringida pero si hay pase por un carril los vehículos están haciendo su pase y bueno, las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto para tener maquinaria cerca a esta zona ya que los derrumbes van a continuar durante estos meses de lluvia exactamente la zona que lleva hacia los distritos y provincias de Conchucos aquí en la región Ancash en la información compañeros con ustedes en Estudios Centrales a esta hora de la mañana muchas gracias Raúl Bebarán por este despacho initiated el